Todo estaba bien, todo estaba bien, pero ahora con Silvia embarazada, ay Dios, que es lo que voy a hacer Silvia, estás tú preñada, si papá, ay no me des esa noticia, si papá Silvia, estás tú preñada, si papá, ay no me des esa noticia, si papá Ay mira todo te compré ya, si papá, y mucha plata gasté ya, si papá Y al colegio te mandé ya, si papá, y de primera clase ya, si papá Te digo uno más, uno eso trae otro, Dios, estás tú preñada, donde el novio quedará Silvia, estás tú preñada, si papá, ay no me des esa noticia, si papá Silvia, estás tú preñada, si papá, ay no me des esa noticia, si papá Por eso no vas a la iglesia, si papá, y ya estás perezosa, si papá Por eso duermes y vomitas, si papá, y te estás poniendo gorda, si papá Te digo P-R-E-N-A-D-A, Dios, estás tú preñada, donde el novio quedará Hija, todo te compré y mucha plata gasté, te mandé al colegio y de primera clase No doy edad de caché para sacarte la calle, y así tú me repagas con este bebé Silvia, estás tú preñada, si papá, ay no me des esa noticia, si papá Silvia, estás tú preñada, si papá, ay no me des esa noticia, si papá Pero Silvia, como tú me fallaste así, y yo como estaba dependiendo en ti Ay, 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 wow Pero yo no quería que esto me pasara a mi papá, es la verdad Ay mira, todo te compré ya, si papá, y mucha plata gasté ya, si papá Y ya al colegio te mandé ya, si papá, y de primera clase ya, si papá Te digo C-O-N-D-O-N, eso es condón y se debían de proteger Si tuvieras proteína, no tuvieras bebé Silvia, estás tú preñada, si papá, ay no me des esa noticia, si papá Silvia, estás tú preñada, si papá, ay no me des esa noticia, si papá Pero mejor que tú recojas todo lo tuyo y si salgas de aquí ¿Oíste? Yo no te quiero vivir y no quiero ir nada más de ti Ya estoy cansado de ti Me voy a quitar aquí mismo, papá ¿Y dónde está el papá de ese baby? Ay, él está en América Silvia, estás tú preñada, si papá, ay no me des esa noticia, si papá Silvia, estás tú preñada, si papá, ay no me des esa noticia, si papá Por eso estás perezosa, si papá Por eso duermes y vomitas, si papá Y te estás poniendo gorda, si papá Pero hija, no te preocupes Porque tu papá va a hacer todo lo que pueda por ti No te daré la espalda, hija ¿Oíste? Óyeme Todo estaba bien Todo estaba bien Pero vamos ahora con Silvia enrolazada Ay, Dios, ¿qué es lo que voy a hacer? Silvia, estás tú preñada, si papá Ay, no me des esa noticia, si papá Silvia, estás tú preñada, si papá Ay, no me des esa noticia, si papá Hija, todo te compré y mucha plata gasté Al colegio te mandé y de primera clase Todo era de caché para sacarte la calle Y así tú me repagas con este bebé Te digo uno más, uno eso trae otro Dios, estás tú preñada, vete donde el novio Silvia, estás tú preñada, si papá Ay, no me des esa noticia, si papá Por eso no vas a la iglesia, si papá Por eso duermes y vomitas, si papá Por eso estás pedesosa, si papá Y te estás poniendo gorda, si papá Te digo C-O-N-D-O-N Eso es condón y se debían de proteger Si tuvieras proteída, no tuviera el bebé Silvia, estás tú preñada, si papá Ay, no me des esa noticia, si papá Silvia, estás tú preñada, si papá Ay, no me des esa noticia, si papá Ay, no me des esa noticia, si papá Ay, no me des esa noticia, si papá Gracias.